¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Directo de la fiesta sacó a 3! ¡Me cago en la puta casa presidencial! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡MIC! ¡CERO! 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 ¡Una! ¡Apura que no es imperable! ¡Moracita su soleta muda no se lo! ¡Aquí comienza en su cara! ¡Y en una competencia que eres de teina guantar! ¡Y no se las uno más! ¡O por fuera del sistema para que de tu lugar! ¡Pareci que no se capricho! ¡Ay! ¡Cero que da ningún destino! ¡CERO! 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 ¡CERO Listo, voy a levantar mis hermanillos Curalea, 2.14 presente La siguiente